Ey, 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 ey Ey, russan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, aquí inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Now Christian now back in my voice I should have dropped you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right I'm on me, I'm on Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't let you put my blood Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Let you down, never get out of the best I only wanna get to be like that How you comin' and go in this high low You rap on my body, but I know Uh, malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para un malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Ay, 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 ay La, 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 la Tago alejando D Con Rauchan Con Rauchan Eh, 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 eh Eh, Rauchan Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Live drunk got me floored Next to Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm f***ing you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me We're nothing that you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past We only wanna get done like that How you coming and going is high, yo You're up on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' vuélmeme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Mala, mala, para un malo Mala, cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ya, 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 ya Ay, ay, ay Padre, rabo Cavo peleando Drip down Con Rouchang Eh, con Rouchang Eh, con Rouchang Hey, ey, ey Ey, Rouchang Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí es so malo Pa' mí es so malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Naked Chanel back in my pores I should have dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm f***ing you right No mind me, I'm more Another chance for me to be you with your And I'm on it, it's me When I let you put my blood Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rap on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' vuérmeme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tau aleando Y ya, ya, ya Con no chan Con no chan Con no chan Com no no chan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me close Naked Chanel back in my purse I should have dropped you off Memories will repeat every week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm here right Don't mind me, I'm all Another chance for me to be what's yours And I know that it's me When I let you put my blood Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down and never get up to the best But we wanna get to be like that How you coming and going inside? You rap on my body, what I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de reír Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Yo estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, mala para un malo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo, love I try to keep you up Quarantanin' with me for no reason Love drunk got me flawed Now for Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I liked this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you doin' tonight As long as you keep comin' and I'm f***in' you right I'm not me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me We know you let you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Let you down, never get out of the past We want it if you do it like that Now you comin' and goin' inside, yo You rub on my body but I know, ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte Decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' vuélmeme a ver Después que peleándome lo quería hacer Por sólo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Mami eso es malo Ja, ja, ja Yeah, oh Tau baleando Drink down Con Chao, ja, ja Con Chao, ja, ja Tau baleando Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Negra Chanel back in my pos Oh, I should have dropped you off Memories will repeat every week and night like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right I'm on me, I'm on me, I'm on me Another chance for me to be with you And I know that you're doing tonight You never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get off your best Only wanna get doing like that Now you're coming and I'm on me, I'm on me, I'm on me, I'm on you I'm on me, I'm on you, I'm on you, I'm on you, I'm on you Y hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, pa' un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, pa' un malo Seca de ti, pa' un malo Pa' un malo Me hago alejando Trita No, 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 no No, no, no Te quiero pa' atrás y eso es malo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me flores Naked Chanel back in my purse Oh, I should have dropped you off Memories will repeat every week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right No mind me, I'm not me, I'm not Another chance for me to be with you And I know that it is me When I need you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's barrow Lay you down, never get off your best When I want you to experience When you beat me right down How you coming and going these high low Keep equipment by me but I know Malu, malo, pero malo MANDO Te quiero pa' atrás y eso es malo Mallo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó, te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó, hey Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Yo estoy cerca de ti Mami es so malo Mami es so malo La, 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 la La, la, la La, la, la Tau aleando Mami é AT Sam DeL Everybody Ay, rusa Ay, rusa Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Convirtin' in with me for no reason Love drunk got me close Make you Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories will repeat every weekend Night like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm f***ing you right Don't mind me, I'm all And then it's just for me to be you with your And I know that it's me When I let you put your life on Cause you never promised tomorrow You give me your life with this bar, bro Lay you down, never get up to the best Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rap on my body, but I know Ooh, malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, 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 pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Mano, malo, pero malo Me voy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ay, ay, ay Ay, eh, eh Close up, ya Estamos alejando ae Welcome up Welcome up Welcome up Hey 될 your copy Hey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine with me for no reason Love drunk got me floated Naked Chanel back in my pores I should have dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm f***ing you right No mind me, I'm more Another chance for me to be you with sure And I know that it's me When I ain't let you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love with this bar bro Lay you down, never get up to the best Only wanna get to be like that How you comin' and goin' in this high low You rap on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte Decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa Pa' vuélmeme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Me estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo La, la, la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Love drunk got me flawed Naked Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right No, my, me, I'm all Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the past Only one if it do be like that You come in and go inside you You ballast, my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de rellar A dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' vuélverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para un 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 malo Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Love drunk got me flawed Naked Chanel back in my Porsche I should have dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right No, my me, I'm all Another chance for me to be with you And I know that it's me We know you let you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best When you wanna get to be ready And you come in and go in this high low You rap on my body but I know Uh oh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo Baby, se acabó, tengo el terra y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejo, hey Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Y ya, 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 T continuar meto Porembina, ya, 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 and yoיפé T MS KITANTO, dobla de guay challenges y cuando escuché Pero subtenido a DF closing jala, ya, 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 ya. Hey, Roshan. Aquella noche que volviste, llorando me convenciste que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como Tokio, es inestable. Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo. I'm trying to keep you up, quarantine in with me for no reason. Love drunk got me flores, Nicky Chanel back in my pores. I should have dropped you off. Memories we repeat every weekend, I like this before. You do me when you get bored. It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight. As long as you keep coming and I'm f***ing you right. No, my me. Tú crees que yo no sé lo que te amas, cada vez que te me acercas o me llamas, dime lo que ves en mi cara, cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Quiero, 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 siempre verte, siempre verte, siempre te, cerca y tenerte. Quiero, quiero, quiero más de ti. Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que ya no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte Centro, quedé cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Mmm pero malo, te quiero pa' atrás y yo soy malo, 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 pero malo, estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo. Baby, se acabó, te corté de rayar, a dónde ponerte he sido yo. Que se muera mi flor, difícil me la puse, acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó, a propósito la dejó, siempre pone una excusa pa' volverme a ver, después que peleándome lo quiere hacer, con solo un beso se me olvidó, todo lo que ella me hizo. Aquella noche que volviste, llorándome convenciste, que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que ha causado, te quiero pa' atrás y yo soy malo, 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 pero malo, te quiero pa' atrás y yo soy malo, 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 pero malo, y yo soy malo, ya, 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 ya Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo, love I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Life drunk got me floored Like a Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm f***ing you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me When I let you put me right down As long as you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Don't you wanna get to me like that? How you comin' and goin' inside, yo? You give up on my body but I know, ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo' Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' vuélveme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Por solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala, para un malo Mala, mala, para un malo Mala, cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Mala, 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 para un malo Con Roshan Con Roshan Con Roshan Eh 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 Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantanin' with me for no reason Love drunk got me floored Naked Chanel back in my Porsche I should've dropped you off Memories repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you doin' tonight As long as you keep comin' and I'm f***in' you right I'm on me, I'm on Another chance for me to be you was yours And I know that it's me We know you let you put me right down Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y soy malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Te corté 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 la puse Gracias por ver el video. 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 Gracias.